Agencia Informativa UDEM El programa de integración social educativa de la UDEM organizó el primer encuentro de las empresas incluyentes con el objetivo de compartir experiencias de inclusión laboral de egresados del programa PISI. Pues ahora resulta que nuestro muchacho, que según yo era una carga, me dice el papá, pues hace seis meses recibió una casa, trabaja con nosotros, tiene todas las prestaciones, Infonavit le dio una casa y bueno pues ahora vivimos en la casa del muchacho.